World Soccer, Winning Eleven 7, Internacional Que recuerdos que me trae este Winning Eleven 7 chaval, madre mía Un juego que no podía faltar en el canal chavales A pesar de que hace ya unos cuantos meses compartí con vosotros el PES 3 Que sería la versión fuera de Japón del Winning Eleven 7 Y bueno, que decir de esta versión, que hubo un cambio en el motor gráfico Del PES 2 al PES 3 o del Winning Eleven 6 al Winning Eleven 7 Se matizaron muchísimas cosas Y ya no solo a nivel gráfico, sino que también a nivel jugable Con nuevas animaciones, en fin, era algo simplemente espectacular Y en su momento, este juego me enamoró Y bueno, estoy seguramente que a muchísimos de vosotros también Así que bueno chavales, hoy toca jugar al Winning Eleven 7 Exactamente a la versión International Le pongo las gafas para ver en 4K, madre mía, me se ve Y estáis viendo el menú principal, un menú que parecía bastante a la Metal Gear Solid 3 Así que vamos a ir un poco a saco Vamos a jugar un partido Voy a jugar con Japón, que lo tengo decidido Y jugaré contra Bélgica ¿Cómo te has quedado? Bueno chavales, vamos a ir un poco a saco Voy a dejarlo todo ahí en 5 minutos Perfecto Vamos a jugar, venga, en San Siro Así que vamos al lío Ahí está Bueno chavales, dejamos comentarios que os pareció el Winning Eleven 7 Que fluía mejor que la versión La versión japonesa siempre funcionaba Bueno funcionaba, a ver, fluía un poquito mejor ¿Vale? Y bueno, el PS3 y el PS4, ¿vale? Winning Eleven 7, Winning Eleven 8 Son juegos olvidados Y sí, lo digo de esta manera porque Mucha gente siempre habla más Y yo me enfoco en eso Siempre se habla más del PS5, PS6 Pero del PS3 y del PS4 Mucha gente lo tiene olvidado Y de hecho eran juegos que estaban muy bien O sea, es que prácticamente no había errores Y como os he comentado En su momento La verdad, un momento bajo el volumen del televisor En su momento este juego enamoró ¿Vale? En este caso sería el Winning Eleven 7 Porque ya os digo Hubo un cambio en el motográfico Y la verdad que fue espectacular Y bueno, a día de hoy también sigue enamorando Por supuesto Así que bueno, pues eso Dejadme en los comentarios que os pareció Vamos a ver que tal He estado jugando antes unos cuantos partidos He configurado los botones Ha sido más difícil Pero bueno, lo voy a intentar Y ahí está Jugando con Japón A ver si puedo ganar el partido He puesto Cinco minutos Para ir un poco a saco Pero como os he comentado Que era uno de esos juegos Que no podía faltar en el canal Madre mía Bueno, este partido va a ser complicado también Que grande Japón Como le puso el culito ahí A Bélgica En el sentido de que Bueno, estaban bastante cagados Pero madre mía Como Pero que pasó Tío con Japón Que metieron dos goles Y en vez de Mantener la posesión Aunque sea un poquito guarro No sé Yo creo que no lo hicieron bien No gestionaron bien Ese 2-0 O 0-2 Que iban ganando Y al final Pues le salió la cosa Bastante mal Ay Pero bueno Son cosas del fútbol Vamos a ver Venga surfer Intenta ganar este partido al menos Por los japoneses Uy, que buena Vamos a ver Mira la banda Uy, no, no Por la banda Bueno, vamos a ver Intentamos Nada Vamos, última jugada A la hipita Bueno, chavales Final de primer tiempo Tío Chavalote Meterle la pierna Tío Que pesado los centros Tío Esto me recuerda ayer Otra vez Otra vez Que plasta de pavo Con los centros Oh no, 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 no Vale, vale, vale Ten cuidado, eh No, 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 no Vale, vale Venga, vamos Heredado y al estar, tío Me he precipitado un poquito Vamos, Japan Uy, mierda Lo que sí que me estoy dando cuenta Y es que Este WinEleven 7 El cuadrado X No era tan efectivo Como lo era en el P5, P6, eh No me acordaba de esto Cuidado Joder, tío Madre mía, me está costando horrores, macho Creo que no he configurado bien los botones Por eso, eh Porque hay algunas cosas que no me salen Y los regates Vale, vámonos Va a tirar millas Vale, vámonos Pero bueno Hola, tío Eso falta Qué chorizo Va, presión Vale Vale, vámonos No, es que No es efectivo el cuadrado X No es efectivo Es que no Es que no lo hago porque Es complicado Cuidado Vamos Bueno, chavales Pues final del partido, tío 0-0 Madre mía Mira estos dos ahí Este está ahí No pasa nada, tío Un empate Vamos a ver qué hacemos Tiempo extra o vamos a penaltis directamente Uy, no tengo ni idea No tengo ni idea, tío Vamos ahí Ostia Que guapo es Coño Taca, taca, taca Gol de oro, ¿no? Y esa felicidad, tío Van dando como si nada Mira ¿Cómo se ve ahí? Clasificado para cuartos Claro que sí Vale, pues ya estará Gol de oro Qué bien, tío Bueno, chavales Finalmente he ganado He de reconocer que no he jugado A máxima dificultad, ¿vale? Pero básicamente era Es que es complicado, tío Jugar, bacho Cuando te acostumbras A los peces actuales Jugar a los peces De hace unos cuantos años Un montón de años Cuesta mucho Tienes que estar jugando Un buen rato Pero bueno Ya está Está bien así He ganado el partido Japón Ha ganado Estamos en cuartos de final Bueno, chavales Pues nada Hasta aquí este vídeo Que quería compartir con vosotros Del Win11 7 La versión internacional La verdad que estaba muy, muy bien Un juego prácticamente perfecto Y como os he comentado al principio La verdad que el cambio Que hubo del motográfico Del PS2 al PS3 Win11 6, el 7 Fue bastante significativo En su momento la verdad Que me enamoró Y así Y a día de hoy Pues la verdad Me sigue enamorando A partir de ahí Pues ya en adelante Ya fue el mismo Motográfico ¿Vale? En Playstation 2 Se iba matizando algunas cosillas Y la verdad que Que muy bien, tío Que grande Es que me trajo muchos recuerdos De hecho me estaba acordando ahora Que me acuerdo que este juego Salió en agosto O sea, para que veáis Que, claro Mucha gente dice Hostia, el PS019 sale A finales de agosto Pues creo que este salió También en agosto No sé si fue A mediados o así O sea, que tampoco es nada nuevo Que un juego de fútbol salga Antes de septiembre ¿Vale? Así como chavales Pues nada, hasta aquí este vídeo Dejamos comentarios De lo que os pareció este Win11 Así que sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Al canal Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!